Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños, Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Solo sin presión hacia las autoridades se podría dialogar con los normalistas para analizar otras alternativas, pues no hay ninguna posibilidad de otorgarles plazas automáticas, dijo el secretario de Educación Jesús Sierra. Cuando ellos tengan la disposición para buscar alternativas y no tengan una presión sobre la autoridad, podremos dialogar nuevamente. El diálogo debe de ser libre, es la única petición que han hecho las autoridades a los normalistas para solucionar el conflicto. La única manera en que podemos solucionar cualquier diferencia es mediante el diálogo, nosotros lo único que hemos pedido es que este sea franco, abierto y libre. El secretario de Educación Jesús Sierra dijo que por parte de las autoridades hay disposición al diálogo y ejemplificó que desde que asumió el cargo en marzo pasado, se ha reunido más de 20 veces con los estudiantes. El secretario de Educación se ha reunido 26 ocasiones con los normalistas, desde que llegué. Desde que llegué, que tengo tres meses, me he reunido 26 ocasiones. En todas ellas hemos tratado temas de educación. Los normalistas permanecen sin clases desde el 22 de abril. Sin embargo, la normal de tiripetío es la que se encuentra en mayor atraso por las repetidas ausencias de las aulas. La normal con más atraso, según el informe que yo tengo, es la de tiripetío. El resto tiene atrasos, pero no en el mismo porcentaje. Al respecto, Sierra Arias dijo que se rendirá un informe ante la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, para que los directivos decidan si se pierde el semestre por tantos días sin clases. Tendríamos que rendir un informe de, en cuanto nos lo soliciten, de cuánto tiempo se ha, dijéramos, abandonado el aula y ellos tendrían que definir este riesgo. Mientras tanto, para presionar a que se les entreguen más de 1.200 plazas automáticas, los normalistas siguen secuestrando unidades. Este martes mantienen en su poder 63 unidades entre camiones y autobuses. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.